Tengo poco tiempo, voy a intentar ser rápida, porque son muchas cosas. Habla usted, señor consejero, cómo se acabaran de llegar al Gobierno cuando llevan más de 20 años gobernando, 20 años gobernando, 20 años. Y hablan de que es difícil cambiar el modelo turístico, es difícil cambiar el modelo de desarrollo económico, es difícil, evidentemente en un año es difícil, pero es que a este modelo que hoy tenemos, al modelo de región que hoy tenemos, nos han llevado ustedes, precisamente. El que hoy quieren cambiar es el que nos han llevado ustedes. Por lo tanto, no nos hablen como si cada año, en cada presupuesto, ustedes acabaran de llegar a sus consejerías y al Gobierno. Mire, yo creo que usted se equivoca cuando piensa que estamos aquí para atacarles, en absoluto, aquí no estamos para atacar a nadie, no se confunda. Estamos y estoy para darle mi visión, que evidentemente mi visión es muy distinta a la suya, por eso usted se sienta en esos bancos y nosotros nos sentamos en estos bancos. Tenemos objetivos de región muy distintos, tenemos alternativas muy distintas y aquí venimos a aconsejarles lo que nosotros creemos que habría que hacer desde la humildad y, por supuesto, desde el conocimiento de lo que ustedes nos presentan. Estos presupuestos se los he reconocido, por supuesto que sí, son mejores, no le voy a negar que son mejores que los del año anterior, pero es que usted tampoco me puede negar a mí que son peores, que son considerablemente peores que los de hace cuatro años, que los de inicio de legislatura. Estos presupuestos no son suficientes para atender las necesidades de esta región, no son reales, se producen por mayores ingresos y no hay mayores ingresos por bien positiva, por lo tanto, esa es la duda que los grupos de la oposición tenemos a la hora de su desarrollo. Y, por supuesto, sí que responden, señor consejero, no se haga al inocente aquí un ciclo político presupuestario y, si no, mucha casualidad es que en el primer año de legislatura ustedes aplicaran brutales recortes y que en el último año de legislatura ustedes presentaran una ligera mejoría en los presupuestos. Mucha coincidencia sería coincidencia que se repite legislatura tras legislatura en ayuntamientos, en comunidades y en el Gobierno, en los presupuestos del Gobierno. Por lo tanto, no pretendan decirnos que esto no es así. Lo que tienen los presupuestos es que es muy difícil mentir, es muy difícil mentir, porque son datos objetivos, son datos fríos, son datos comparables y simplemente hay que definirlos. Y es exactamente igual que ustedes dicen que no reconocemos la realidad cuando interpretamos los presupuestos al hacer una comparativa. Los presupuestos en perspectiva no significan absolutamente nada. Cuando hacemos un análisis de los presupuestos con perspectiva, pues ustedes dicen que estamos equivocándonos o que no queremos reconocer las mejorías. Yo creo que es exactamente igual que cuando ustedes no reconocen los parámetros a los que están llevando la región de Murcia, cuando no reconocen cómo profundizamos en las desigualdades, cuando no reconocen que estamos peor en ciertas tasas, como la tasa de pobreza, como la tasa de desempleo, como la tasa de desempleo juvenil, como la tasa de desempleo femenina, que estamos encabezando los rankings a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ustedes no reconocen la situación en la que se encuentra la región. Difícilmente podrán reconocer o podrán aplicar medidas para salir de esta situación en la que nos encontramos. Y respecto al Parque Científico de Murcia, por ir contestándole como puedo a lo que usted me ha dicho. Y yo no miento, señor consejero, el proyecto de inversión –el proyecto de inversión es claro–, el proyecto de inversión yo lo he sacado de los presupuestos que ustedes curran en la consejería. Proyectos de inversión 2015, centros tecnológicos, anualidad 2015, cero euros. Parque Científico de Murcia, proyecto de inversión 2015, cero euros. Creo que no me ha entendido cuando se lo he dicho. Y, bueno, ya para terminar e intentar contestarle a los complacientes diputados del Partido Popular, decirles que sus contradicciones en materia energética son muy claras. Nadie puede quejarse de su política energética, nadie puede quejarse de la política energética de la región de Murcia, excepto las organizaciones de las energías renovables, que muchas no son precisamente de izquierdas, y de la fotovoltaica. Y también pueden quejarse precisamente las empresas del sector. Y así lo hacen, porque ustedes presentan una contradicción muy clara, una contradicción que roza al cimismo, que es presentar recursos de inconstitucionalidad en la región de Murcia, presentar recursos de inconstitucionalidad desde aquí. Pero los diputados del Partido Popular de la región de Murcia en el Congreso de los Diputados ven que levantan la mano a favor de los decretos que presenta el Partido Popular. Por lo tanto, no pretendan engañar absolutamente a nadie, porque precisamente los que están encima, que son las organizaciones sectoriales, lo tienen todo muy claro y son ellas quienes denuncian, son ellas quienes nos informan y con las que nos sentamos y con las que hablamos. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA DE LAreb projetta. Señora Clavero, debo ir terminando si quiere dejarle hueco… Termino, termino. Solo decir, muy rápidamente, señora González, el problema que ustedes tienen es de perspectiva, no es que yo no me haya leído la memoria de presupuestos, es de perspectiva. Me he leído perfectamente la memoria, como no dudo de que se la haya leído usted. Lo que pasa es que el margen temporal utilizado es muy distinto y en los ciclos políticos hay que utilizar márgenes más amplios. Estamos en el último año de legislatura, por lo tanto, merece hacerse un balance. Simplemente niegueme que en materia de promoción de comercio se reduce un 77% desde 2011, un 20% en defensa del consumidor, en la Fundación Seneca un 25%, en la propia Fundación un 48%, etcétera, 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 como ya lo he dicho anteriormente. Niegueme eso, si puede estar la realidad, esta es la realidad a la que hay que atenerse y esta es la realidad que estamos sufriendo en esta región. Yo les recomiendo que salgan de sus despachos, que salgan de sus barrios, que recorran otros barrios y que comprendan y vean la realidad que están sufriendo las familias y los ciudadanos de esta región, que no es nada halagüeña, desgraciadamente. Pero pueden repetir una y mil veces que todo va bien, que todo va bien, pero a los ciudadanos no les va bien. Por lo tanto, yo les pido que reflexionen y que se asomen un poco a la calle. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA GELARO, SEÑOR MARTÍNEZ BERNÁNEZ E. SEÑOR MARTÍNEZ BERNÁNEZ. Gracias, muy breve.